Bienvenidos a este avance deportivo en Hora 13 Noticias. El equipo Academia se coronó campeón del Campeonato Nacional de Baloncesto al ganarle su último juego a Búcaros como local. Medellín, en cambio, hablando de fútbol, perdió como local frente al Envigado en el Clásico Montañero. Y les tenemos la expectativa por lo que será esta noche el encuentro entre Nacional y Sao Paulo por la semifinal de Copa Libertadores de América. Y hay más, en deportes hay mucho más. También hay mucho más en Hora 13 Noticias. Y recuérdelo, los esperamos también en nuestra página web h13n.com. ¡Feliz día!